Hola, ¿qué tal? Nosotros somos de Grupo La Nueva Ley, por ahí. Vamos a entrar en las cancioncitas que traemos, algo de lo inédito. Saludos para el compa Octavo en el audio. Eso que yo sí suena más o menos. Marquenle, compa Kevin. Amigos falsos, todos se marcharon, fue la mano, ni siquiera daron, cuando anda bien jodido. Todos se marcharon, cuando me tiraron para abajo, decían que no iba a lograrlo. Y miren dónde estamos, aquí andamos conectando. Y miren, ese jodido ya avanzado, ahora trae su carro del año, y no es para apantallar. Miren, cómo el muchacho ha cambiado, de la nada él se ha superado, y ahora ustedes lo vienen a buscar. Saludos al compa Mario en las cámaras. Amigos falsos, todos se marcharon, fue la mano, ni siquiera daron, cuando anda bien jodido. Todos se marcharon, miren, ese jodido ya avanzado, ahora trae su carro del año, y no es para apantallar. Vienen, vienen tiempos buenos y mejores, bien dicen que el que nunca tiene, es el siguiente pero va a triunfar. Y así suena, la nueva lady, de todas las lejas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.